Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, un Mazda 3 sedán en su versión Signature, es decir, con motor turbo y tracción integral. No hay mucho de nuevo que decir del Mazda 3, solo hablar de esta versión que es una gran versión, obviamente la mejor a la venta en el mercado mexicano. Este color polimetal grey es muy bonito, no me encantan los rines negros, pero están de moda, entiendo que a mucha gente sí le gusta y el resto del diseño del coche me sigue gustando, a pesar de que es un coche que ya tiene poco más de tres años en el mercado, fue lanzado en 2019 o como modelo 2019, la limpieza de sus líneas, la sencillez de la forma tanto del coche general como de detalles como faros, calaveras, etcétera, hacen con que este sea un coche que envejece muy bien, se mantiene bien. Los coches con demasiadas líneas de carácter complican un poco la longevidad del diseño. Tienes doble escape y esas calaveras que ya se ven bastante bien, insisto, que todavía se ven bastante bien, mejor dicho. Esta es la llave, no me encantan las llaves con los controles en la parte lateral. Se me hace más fácil ver y entender aquí, pero bueno, también están de moda. Aquí abres la cajuela, es una cajuela con un espacio bastante bueno para un sedán. No me gusta que tenga todavía las herramientas separadas. Aquí tienes llantas de refacción de uso temporal y algunas otras herramientas están guardadas de una manera ordenada, lo que está muy bien. Esto no está tan bien porque cuando cierras limita un poco el espacio de cajuela. Desde aquí puedes abatir los asientos traseros y ampliar así el espacio horizontal de carga en el Mazda 3 Sedán. Lo que ya sabemos que no es tan padre en el Mazda 3 es el espacio trasero. Es justo. Yo tengo este asiento ajustado para mí y me sobra ahí, si acaso, una pulgada delante de mis rodillas. No hay salida de aire trasero. El túnel de transmisión y escape es muy alto. Tampoco hay aquí un puerto USB o algo así para cargar celulares. Hay revisteros. Hay manijas agarraderas superiores, lo que también está muy bien. Y hay quemacocos sencillos. Esto ayuda a que aquí atrás haya mejor espacio para cabezas. Hay también anclaje para sillas de bebés. Los papás recientes van a agradecerlo. Un descansabrazos con un par de portavasos. Y las cabeceras tienen la forma adecuada para no robar tanto espacio visual al piloto a la hora de manejar o maniobrar. Desde aquí vemos el tablero, muy elegante y bastante bien logrado de este Mazda. En la parte delantera, abrimos la puerta y vamos empezando a encontrar un ambiente muy bueno. Estás hablando de materiales acoginados, costuras aparentes, sonido firmado por voz que suena muy bien. Este negro piano ya saben que no me encanta. Lo que no me encanta, no es que no se vea bien, es que es difícil mantenerlo en buen estado. Los asientos son cómodos. Tienes ajuste eléctrico para el conductor. Y estás en un ambiente que, comparado a cualquier otra opción en el segmento, este me parece el más refinado. El que mejor te hace sentir. La pantalla, si se fijan, está lejos del alcance de uno. Y la idea de Mazda es que esté lejos lo suficiente como para que solo uses este mando central para usar la pantalla. No me gusta. Yo prefiero las pantallas táctiles. Pero es una cuestión de gusto individual. Tienes aquí un par de puertos USB. Puedes cerrar esto y aumenta ahí el negro piano. Aquí un lugar para guardar objetos como celular, por ejemplo. Me hubiera gustado un cargador inalámbrico. Y miren aquí lo que les digo del negro piano. Bueno, esto ya está completamente rayado y es difícil realmente mantenerlo en buen estado. Aquí sí tienes un par de puertos USB. USB A. Aquí tienes una toma de corriente. Y este divisor de la guantera, perdón, del compartimiento interior. Puedes sujetar o organizar mejor los objetos ahí. Y esto puedes llevar para adelante, para atrás. El tacto de la piel aquí es bastante bueno. Tienes también costuras aparentes. Esto es acoginado. Es muy cómodo andar aquí debido a esto. Los asientos en general son cómodos en el Mazda 3 sedán. Adelante, atrás. Insisto, le falta un poquito más de espacio. La guantera tiene buen tamaño para el coche. Ahí puedes poner una botella también de dimensiones generosas. Y déjenme les muestro un poco más de cerca este aluminio que es la tapa de la bocina Bose. Que me parece está también acorde con la imagen de un nivel de acabado superior. Mazda, ustedes ya saben, quiere ser una marca premium. Y está tomando pasos en esa dirección como mejorando los materiales del interior del coche. Déjenme cerrar la puerta y prenderlo. Ahí vienen las dos pantallas. La central siempre se tarda un poquito más. Y aquí tienes esto, miren. No es una pantalla táctil. La única forma de acceder es a través de este mando central. Aquí tienes algunos botones atajo como para el sistema de navegación. Que el coche aquí nos dice que está listo para el sistema de navegación. Pero no trae la tarjeta. Es un botón de regreso, un botón de home. Que es esto, información, entretenimiento, navegación y configuraciones. Y aquí en las configuraciones de vehículos puede ir a las pantallas, al sonido, a configuraciones de seguridad. Que ahorita platicamos de este tema. Y dentro aquí de configuraciones de vehículos, cerradura de puerta, iluminación exterior, cuánto tiempo dura la interior. Si quieres que el parabrisas funcione o no con detector de lluvias, desempañador de lunetas, cerradura de puerta, etc. Son los detalles que realmente puedes configurar y dejar que el coche sea más adaptado a tus gustos. El botón de volumen es físico. Esto está muy bien. Y aquí puedes añadir los favoritos del sistema de audio. Frenado automático, electrónico, perdón. El auto hold. Y la caja es automática de 6 velocidades con modo sport. Es una muy buena caja. Pero sí siento que Mazda debería estar trabajando en algo más, digamos, una caja de 8 o una caja de 10. Para mejorar las relaciones y el consumo. El volante tiene sus funciones y aquí puedes elegir, por ejemplo, la información del vehículo. Y marca 10.6 litros por cada 100 kilómetros. Es decir, alrededor de 9 kilómetros por litro en ciudad. Y hay otras funciones más. Por supuesto, tienes paletas detrás del volante. Porque además esta versión es la versión, digamos, más injundiosa, más agradable de manejar, más orientada hacia el conductor de todos los Mazda 3. Pero me parece que le hace falta un par de detalles en términos de seguridad. De hecho, de seguridad yo pondría frenado automático de emergencia. Y eso es lo que más falta me hace. Tiene su Head-Up Display. Ahí están viendo. No, déjenme les muestro este motor turbo que es la joya de la corona de esta versión Signature y lo vamos a manejar. Este es el motor Skyactiv-G 2.5 litros turbo, 227 caballos, 310 libras-pie de torque. La caja es automática de 6 velocidades y en este caso la tracción es integral. Solo un detalle con el tema no del motor, sino del vehículo. No se ve muy premium el que tengamos que levantar una varilla para sostener el cofre. Un par de amortiguadores estaría bien, pero yo creo que para la siguiente generación del Mazda 3 será. El Mazda 3 Sedan Turbo es un coche extremadamente agradable de manejar. Y estoy seguro que prácticamente todos ustedes ya sabían que es así o que iba a ser así. Porque este motor, el turbo de 2.5 litros, tiene muy buena cifra de potencia, 227 caballos. Que para un coche del tamaño y el peso de Mazda 3, poco más de 1.500 kilos, es suficiente. No sobrada, pero suficiente. Sin embargo, lo que sí está sobrado es el torque, 310 libras-pie. Y este torque hace con que acelerar el Mazda 3 Turbo sea muy agradable. Prácticamente en donde estés. Sea en ciudad para arrancar rápido e incorporarte de una manera más eficiente a una vía rápida. Sea en carretera para hacer un rebase. En fin, es prácticamente donde tú quieras, este torque te va a dar esa buena fortaleza. Miren, vengo a 50. Ya en 90, no voy a pasar más de aquí. De hecho, 90 aquí ya no está permitido. Pero así es este motor. Hay mucha gente que confunde este coche como, digamos, un rival del Jetta GLI. Y yo no lo veo de esta manera. Yo creo que este auto es un gran sedán. Muy agradable para el que disfruta manejar. Que va a tener un auto que es todo menos aburrido. Curvea bien, acelera bien. El manejo es preciso, dirección, suspensión, etc. Pero no es un deportivo. O sea, si pones a acelerar de 0 a 100 y cosas por el estilo. Si eso es lo tuyo. Este coche es decente en esto. Pero no es su verdadera vocación. No es ahí donde el coche, digamos, excede. No es en esos números espectaculares de pista o, perdónenme, de aceleración que el coche va a realmente mostrarse como tal. La intención de poner este motor, de hecho, yo creo que fue para Mazda decir, miren, el motor sin turbo, 188 caballos, está bien. Pero podemos hacer algo mejor. Ahí está. Va a cobrar la factura en consumo. Va a cobrar en precio, obviamente. Este es el más costoso, 517 mil 900 pesos. Pero te va a dar tracción integral. Te va a dar esa buena respuesta. Te va a dar un auto que es más agradable de manejar en el diario. Y el tema del GLI. El GLI ya cuesta prácticamente 600 mil pesos. Tiene más potencia, aunque no tenga tanto torque. Son 258 libras contra las 310 de este. Pero el GLI sí es un coche de corte más deportivo que este Mazda 3. Es un auto que el que disfruta manejar rápido va a pasar muy bien en él en mucho tiempo. Todo el tiempo el coche como que te está invitando a correr. Este no es que no lo haga. Este no es que no lo haga. Por ejemplo, ahorita hice un rebase, una motocicleta que estaba en una posición que me dificultaba cambiar de carril hacia la derecha. Y haces esa aceleración. La respuesta es tan buena que dices, qué padre que tengo este motor. Es para esto que está presente este motor turbo en la versión Signature del Mazda 3. No para arrancones, no para pista, no para correr y estar apostando y jugando a las carreritas con tus cuates. Entonces, es esa la forma que yo veo este coche. No sé si ustedes lo vean de una manera diferente, pero yo lo veo así. Hay cosas que podrían mejorarse si seguridad activa, por ejemplo, FENAL automático de emergencia se hubiera agradecido. Tiene alerta de cambio de carril, de tráfico cruzado, seis bolsas, obviamente ABS, control de estabilidad, etc. Pero pudiera tener un poco más de seguridad activa. Fuera de eso, es un gran coche. Si no necesitas tanto espacio trasero, te va a encantar. Pues ahí está, amigos. Mazda 3 Sedan Signature, es decir, la versión turbo. Que apenas llega a México en sedán. Ya teníamos en hatchback. Un gran coche. Un coche bonito, agradable, con un manejo que te hace sentir bien. Hace sentir que tienes un coche poderoso en tus manos. Bueno para rebases, bueno para incorporaciones. Todo lo que les comenté mientras conducía. Entonces, si yo estuviera en este segmento, este sería mi Sedan. Este sería el auto que yo compraría. Sí, me hubiera gustado dos o tres detalles más que ya mencioné en el video. No es un coche perfecto, para nada. Pero es un coche que se acerca mucho a mis gustos personales. Y es un coche que me parece tiene un gran valor por tu dinero. Les agradezco mucho, amigos, su atención. Y nos vemos aquí con más en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.